La Vida Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay alas caídas, llovizna en la acera Tu cara divina, si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que llevan dentro de mí La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer Luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque has de volver Hay tardes de fuego, hay notas perdidas Hay pétalos muertos, palabras vencidas Si tuviera que elegir